Con el lema Mi Salud, Mi Derecho, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Para reducir la epidemia y fortalecer el acceso a la salud, este año el Ministerio de Salud Pública encamina esfuerzos promoviendo medidas preventivas y de fortalecimiento institucional. Datos de la cartera de salud señala que los departamentos de Guatemala, Escuintla, San Marcos, Retauleu, Betén, Alta Verapaz y Jutiapa son los que reportan más casos, siendo las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen relaciones sexuales con el mismo sexo son las más vulnerables. Por ende, hasta la fecha se cuenta con 19 unidades de atención integral que brinda atención a personas que han sido diagnosticadas con el virus. Siendo la salud un derecho para todos los guatemaltecos, el Ministerio de Salud Pública está comprometido en la lucha, fortaleciendo los servicios en conjunto con todos los actores involucrados con el fin de garantizar el acceso a mecanismos de prevención, disponibilidad de pruebas diagnósticas, acceso a los servicios de salud con calidez y calidad y acceso a tratamientos y prevención. Este es el momento de seguir unidos hacia adelante para lograr que los niños nazcan libres de VIH y que los jóvenes y adultos tengan acceso a medidas científicamente comprobadas de prevención.